¡Gracias! 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 ¡Habrere! ¡Fabro de pueblo! ¡Gracias! ¡Fedle en la cóquina! ¡Fedle! ¡Gracias! ¡Aberto! ¡URG! ¡Aberto! ¡Ven! ¿Tú vas al aquelarre? Al aquelarre ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Jaime! 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 ¡De chaqueta! ¡Ponte algo por encima que te vas a friar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Chapa! En el medio hay dos. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Te jodan todos! ¡Vete, ahí! ¡Vete! ¡Roman, vete y d'aquí! ¡Vete, dale! ¡No cuando uno se ve! ¡Ahí este en juego! ¡Anda atrás! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la cabeza! ¡Arriba la cabeza! ¡Arriba! ¡Pared, pared! ¡A eso, a mí! ¡Venga, Dani! ¡A para, a para! ¡Ven, ven, Manuel! ¡Dani! ¡Sitío ya! ¡Venga! ¡Sitío ya! ¡Va, el diez! ¡El diez! ¡El diez! ¡El dos! ¡Nueve! ¡Para Javi! ¡Hostia, Javi! Javi, si está mojada y arriba cogele todo el hueco de mojada. ¡Echala, fuera, fuera! ¡Echala, fuera! ¡Pasada, Dani! ¡Muy bien! ¡A mí! ¡Venga, para mi marido! ¡Venga, Andoli! ¡Cierra el paseo! ¡Cierra el paseo! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Azules! ¡Venga, hostias! ¡Venga, Javi! 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 ¡Venga, ¡Ey, moja! ¡Rechace! ¡No salen! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Bajamos! ¡No salvanos, joder! ¡No salvanos! ¡Dani! ¡Venga, Dani! ¡Lo calláis los dos! ¡Ahora! ¡Ahora, chaval! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Los han cansado bien? ¡Vamos a tomar pincasulines y los blancos sin coger! Coger blanco! Si tenemos las cositas, estamos apagando solos... ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Llévate la cabeza! Javi, Javi, no te vayas ahí. Se lo han perdonado. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, 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 Javi. 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 Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Gracias.